muy buenas gente aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo del servidor de minecraft y bueno ya formalmente ya lo podemos llamar el bosque craft no? si si formalmente si estoy aquí con con lucan y bueno traemos varias cositas nuevas hemos metido unos una serie de mods uy mira que me podría no viene bien hemos metido una serie de mods que está bastante bien hemos nos ha costado bastante implementarlos y bueno hemos tenido que que reiniciar entre comillas el mapa verdad y sobre todo a ti te ha llevado un trabajo bastante bastante grande no? si unas dos tres horas por lo que me han comentado y bueno la idea era implementar una nueva semilla pero al final ha sido algo difícil con lo cual no se ha podido no se ha podido hacer de momento pero bueno los los ha habido los cuales eran los mods que hemos puesto el universal coins el universal coins el de mod de los meteoritos que caen si el formeteors el cons alive el cons alive no el cons alive no no se pudo meter al final no? ah si 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 cierto cierto bueno ese no el enchanting table pool plus eso es y el hemos vuelto a activar el bien mesoplenty el backpack y no y además hay otro de estructuras que añaden tres bosses y añaden estructuras que es kingdoms of our world war eso 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 mismo eso mismo y bueno en el capítulo de bueno pues tengo ya varias cositas preparadas he estado tampoco he querido avanzar mucho ni hacer mucho de hecho no he hecho casi nada verdad si he hecho porque he dicho bueno pues para eso pues prefiero grabar puedes pasar si quieres y bueno está esta granja la habréis visto ya en en el vídeo de que hice de lo de la noticia del servidor y una noticia es que ahora la gente que quiera entrar de nueva pues aparecerá directamente en la cárcel sin posibilidad de salir y bueno ya ya hablaré yo con la gente cuando entre y tal y a ver si y a ver si resulta que puede 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 entrar en el server o resulta conflictiva tenía varias cosas pensadas para hacer hoy entre ellas bueno pues el catálogo de venta para el universal coins también tengo puesto aquí preparado todo para la varita veis aquí todos los coins y tal y aquí el la varita de los meteoritos la varita de para bajar para bajar al mundo del wyvern y bueno pues vamos a vamos a ponernos a a ello y hombre para dos no tengo para hacer pero tú tenías el el que tenías ya el lo diré esto por aquí y esto por aquí tenías ya la varita no para viajar al mundo del wyvern porque quiere tener no 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 me los huevos me los regaló a alguien vaya pero tú tenías ya los tres corazones quedaban en la misión no de hecho ya tengo 25 de cada corazón pero no lo he hecho vale y esto por qué no me funciona a ver el que una perla de ender y por qué lo mire y por qué lo he mirado yo mal bueno no pasa nada no pasa nada tenemos aquí perlas de ender vale la había mirado mal para hacer las esencias y ahora por qué no tío muestre 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 joder tiene que estar en el medio si no está en el medio no vale y esto que esto si va a ser con carne podrida no vale muy bien y este hay este con fuego muy bien resulta que sólo mire uno y me he quedado un poco de 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 listo pero bueno pero no pasa nada porque esto lo dejamos aquí y juraría que tenía fuego por algún en algún aquí está aquí está aquí está aquí está con el fuego y esto y ahora hacemos esto aquí esto aquí esto aquí y conseguimos la esencia de la luz con esto esto y esto ya tenemos la varita del portal cómo se te queda el cuerpo hola iluminado a que sí es una pasada vale ya una vez que tenemos esto que además con él con el tema de las de del rpg inventory pues con esto se nos regenera y tal entonces tenemos como como infinito ahora lo que vamos a hacer va a ser el del universal coins que me han comentado también que está bastante bien una cosita no que para vender porque necesito 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 esmeralda para completar la última hilera de corazones con lo cual con este catálogo este catálogo dónde lo puedo dejar como se abre el catálogo tío no con el catálogo tienes que hacer una máquina joder madre mía madre mía a vale bueno 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 no pasa nada no pasa nada hierro y oro la inteligencia mía ya sabes que ahora no voy a tener creo que tengo el hierro no me falta uno de hierro tío puedes puedes bajar a ver no espera no 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 tengo 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 hierro tengo hierro aquí tengo que reestructurar toda la toda la a ver aquí tengo que reestructurar toda la todo todo el jardín porque lo tienen hecho una mierda lo tienen hecho una mierda vale pues mira si te descuidas el universal coin lo puedo lo puedo dejar aquí no si quito lo meto aquí y ya está pero si quieres también puedes hacer el cajero que cajero el cajero es como para hacer tarjetas de crédito en las cuales puedes guardar todo el dinero que quieras y así no tienes que portarlo de a moneda a moneda bueno no está mal no está mal pero bueno si acaso ya en en un en un futuro a ver a ver porque como se hace la tarjeta de crédito a ver no tienes que hacer una tm a ver eh endercard tarjeta inactiva eh tarjeta uc o endercard endercard no espere eh bosque tu me tu me diste las bolsitas que yo tenía porque ah creo que las deje eh lo tienes que hacer con una de estas bolsas perla de ender y tarjeta uc y la tarjeta uc como se hace eh tienes que tienes que conseguir la bolsa más cara y rodearla de hierro la bolsa más para castear el cajero y y y en el cajero pues eh le metes dinero y así haces la tarjeta osea la tarjeta solo hay que tener las monedas para hacer la tarjeta como osea pero yo puedo coger las monedas todas las monedas que tengo y no eh y me hace la tarjeta o como el tema dices si 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 a ver a ver digamos puedo sacar ven te voy a esperar a ver voy a sacar dos bloques de hierro porque no tengo una conjeta de a jajaja no entiendo como va el tema este macho espérate me espero a ver listo uno pa ti uno pa mi a ver a ver pero ah claro uno de los míos no entonces pero tranquila yo te lo vuelvo mire mire a ver tengo aquí he metido 235 38 de 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 monedas espere quita 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 déjame a mi primero a ver venga va a ver hay aquí abres entonces hay como un bloque hay como un bloque con dos moneditas en la parte superior y un bloque vacío en el bloque vacío pones el bloque que quieras entonces lo tienes lo puedes vender y lo vendes entonces se te guardan las monedas entonces si pones el bloque se te guardan las monedas ya entonces vende vende ese bloque de hierro a ver esto eh vender vale si listo entonces ahora saca la la bolsa de monedas que me parece que es la una bolsa de monedas que no es la última sino la penúltima si la penúltima ya esta bolsa de monedas listo entonces el ATM haces con esa bolsa rodeándolo en lingotes de oro de hierro que digo eh va osea aquí no sin mas eh cajero automático si listo entonces pones el cajero automático eh aquí mismamente joder mira que bonito listo listo te aparece bienvenido al banco universal si esta es tu tarjeta puse cualquier botón para continuar vale lo que tienes que hacer es ponerlo en la moneda eh sabes que si este si lo estas usando tu no lo puedo usar yo ¿no? macho si lo estas usando tu no lo puedo usar yo si 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 ah vale media hora después jiji estoy igual loquito eh esto me esta dando mucha a ver a ver a ver mire mire lo que tienes que hacer es pichar en el abres el cajero si el tercer botón de los blancos el tercer botón los pichas y como no tienes cuenta ahí te dice que si abres una nueva cuenta entonces ahí te abren la cuenta no me no me ah vale eh si abrir cuenta retiro su tarjeta ay que bonito que bien vale y la coge del otro lado listo vale y ahora y ahora me listo me voy en la tarjeta tienes algo de dinero entonces digamos llegas y pones algo bueno con la tarjeta con la tarjeta en la máquina en estas estaciones en la estación de comercio universal si cualquier cosa de minecraft predeterminado la puedes comprar poniendo la tarjeta al lado al lado izquierdo donde esta el bloque que quieres comprar o vender si pero tiene que tener tiene que tener dinero la tarjeta ¿no? digo yo si la tarjeta si la tarjeta si tiene un dinero bueno y como lo metes en dinero eh lo puedes meter desde el cajero pero inicias con algo de dinero ah vale vale eh mira lo que voy haciendo va a ser coger perla de ender y así tengo una ender card que no sepa que vale pero ya que lo tengo ya que ya que estoy eh eh fuego 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 que cojones has hecho que donde hola chaval que liada que liada que liada que liada donde hay fuego que paso en mi casa que yo me he ter ido no no me lo creo hola y esto no me lo creo y esto hola y esto hola y esto de donde ha caído el meteorito osea no no puede haber caído un meteorito o no osea quiere decir que esto no es de un meteorito no 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 es de un meteorito obviamente pero y esto pero y por y por y por que eso es y por que pero pero y que paso aquí no lo se tío que cojones ha pasado eh pues que voy a colgar un momento si no no osea volvemos en un momento como desapareció en un momento no tengo ni idea que 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 ha pasado tío por lo menos a veces hay cantamientos que o bien si por lo menos pero que cojones no entiendo tío bueno pues eh no se ya ya lo arreglaré yo esto a ver joder es que es un destrozo majo eh si ya estas grabando si 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 eh je a ver eh otra de las cosas que tenia pensadas hacer esto lo dejo aquí y esto aquí me da espere espere para meter dinero a la cuenta no? primero terminemos si 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 pero espera te voy a coger unas cositas que tenia aquí preparadas también porque supuestamente teniamos en la mesa del enchanting plus y y ya que estoy pues la cojo joder tío joder estoy gafao eh estoy no se si te has dado cuenta pero estoy gafao a ver estas cojo estas 16 hago esto así hago esto así no? o como era? ah vale con 4 solo no se ya no se ni lo que ni lo que estoy haciendo vale madre mía chaval he oido como que estabas cogiendo algo? no eh estoy mirando en el cajero algo que ah vale que no me deja depositar monedas no se por qué bueno y mientras mientras miramos esto también joder macho es que ay en serio ya es la segunda vez que se me quema la casa tío en serio eh venga eh voy a hacer voy a hacer ya la mesa del enchanting plus y la voy a y ahora por qué no tío a ver libro y pluma lingotes de oro sidiana ojo de ender tal si lo tengo así ah este este es solo libro vale 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 necesito libro y pluma vale vale eh libro y pluma era con un saco de tinta verdad? ah libro y pluma era con una pluma y con un saco de tinta verdad? si no aquí quedamos libro y pluma es con un libro y una pluma y un saco de tinta joder y que te acabo de decir me parece escuchar algo diferente libro y pluma libro y pluma saco de tinta libro y pluma vale y ahora ahora si que si joder macho vaya 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 capítulo me esta quedando vaya capítulo me esta quedando joder libro y pluma esto ya esta y ya tenemos la mesa del enchanting plus eh a ver vos que quieres poner algo en la venta? si quieres te lo explico como si ahora ahora mismo y esto joder es que no es que no me queda en librerias bueno aunque sea lo meto ahí y ya esta y ya lo usaremos ay por dios a ver estoy llegando estoy ya ya estoy aquí donde estas? ahí macho quítate la ah vale quítate la capa de invisibilidad a ver espichas en el cajero si pones no pongas no pongas la tarjeta sino que pones 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 la bolsa de monedas si tiene bolsa de monedas no a ver vuelvo a retirar dinero a ver listo entonces pon la bolsa de monedas a ver no tengo bolsa de monedas a ver eh ah vale retirar fondos no? no 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 vete aquí a la trade station donde tienes las monedas guardadas ajá y saca una bolsa o un paquete eh no espérate tienes que echar los iconos de abajo que estén que estén más brillantes si si esto esto taco grande de monedas listo cógelo lo cojo y ahora me vengo aquí no? y lo pones en el símbolo de la moneda y luego metes la tarjeta el símbolo de la moneda meto la tarjeta vale y eh que cabrón tío vale estamos aquí otra que 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 au chaval guau lo que he visto que 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 pasó que has visto que has visto he visto he visto algo malo hace hace un si bueno pues cada vez que queramos meter fondos pues nos va a crasear entonces ahora le doy a depositar fondos no? si vale y venga chaval coge mi car mi tarjeta ponla y pon espere y y hay una opción que le dice mirar fondos o algo así eh pongo tu tarjeta y balance bueno o no si balance si 729 si entonces a ver a ver dame otra vez mi tarjeta y dame un poquito de monedas voy a dar esto a ver voy a dar esto a ver a ver a ver a ver yo cojo aquí entonces lo que hice fue tugi 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 igual es porque es una ender ah no igual es porque es una ender card tarjeta inactiva tugi ya está ah no ya está ah es que te craftaste una ender muestra 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 si 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 vale vale yo creo yo creo que ya ahí estaba el error que estaba inactiva ah no es que yo cogí fue una tarjeta uc a ver venga atrás atrás espera no 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 esta es tu tarjeta uc jajaja jajaja vale espere 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 ya te explico mire quita 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 dame ay yo te explico mire primero pones la tarjeta tu tarjeta si luego le pones depositar fondos quitas la tarjeta y metes las monedas en el simbolo de la tarjeta luego le pones menú anterior dos veces menú anterior y te sales de la interfaz vale y así se guarda el dinero vale me devuelves mi dinero por favor lo metí por accidente espere lo retiro joder madre mía me estoy oyendo a mi mismo con un retardo a ver cuanto cuanto fue espere 720 81 si 81 ay madre mía listo entonces ten gracias te explico miren la tarjeta que no me hace falta por qué a ver mira mira lo echo y automáticamente endercar deposite 81 coins mira no lo cojas mira deposite 2.349 coins como aquí que al ser una tarjeta de ender no hace falta que que vayas al cajero mira toma la tarjeta no esto no no ahí mira esto con con la tarjeta uc y 4 4 perlas de ender mira fíjate eh te lo voy a tirar hola y como la sacas supongo que con la el cajero automático ten 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 mola eh me me regalas 4 perlas de ender Pero solo porque me vas a ayudar A reconstruir todo lo de arriba Tío, es que es la segunda vez Que me pasa Vale, ahí tienes Pues nada Dios mío Madre mía, chaval Esto es un episodio Hacientado, eh Joder Por Dios Porque además es que no ha caído Ningún... ¿Ya? ¿Ya lo tienes? ¿Cómo lo activo? Mirando en el suelo y botón derecho Y ya está Activa Y es que encima Lo que más me molesta, tío Es que no ha habido No ha habido Ningún meteorito Ningún meteorito Ni nada, tío O sea, nada Y todo se ha ido al garete Todo se ha ido al garete Es que no entiendo A ver ¿Habrá explotado un creeper? Es que un creeper no es tan grande, ¿no? No, no, no Y además salía fuego De aquí Había fuego en En esta En este árbol ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Había fuego, tío Pero es curioso Solo pasa en mi casa ¿Sabes? ¿Y si miramos las otras? No, no, no Las otras están bien Estas aquí están bien Por lo menos El círculo de magia Está bien Vale, vale, vale Bueno, ya Ya haremos cositas Ay, por Dios Pues nada, pues Por cierto He estado empezando A recoger Meteorchips Y tal Y Porque hay por aquí Era por aquí, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde fuiste? Uy, 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 voy un poco laggeado Esto Está por aquí A ver tú Ven Vale Eh Espérate ¿Qué? ¿No me pegaste tú? Vale, he ido Estoy al lado de De la Ah, macho Ya sé por qué es ¿Por qué? Porque hay un ogro en tu casa De los rojos Hay un ogro en mi casa Sí Sí Lo estoy viendo en este momento A ver, espérate Espérate Voy a coger un poquito de De estos meteoritos Que los hay moraditos Y Y muy cucos Me hago así y ya está Macho, ahí termino antes Y ahora recojo Uy Hola, chaval ¿Ya has visto el ogro? ¿O dónde estás? No, no, no No tengo el ogro Pero ¿Por qué me estoy quemando Todo el rato, tío? Eh, los meteoritos Que tienen cosas Te queman Ya, pero O sea, estoy Estoy Prácticamente estoy en el agua Y en el agua También me estoy quemando, tío No importa Porque son meteoritos Material radioactivo Quema A ver Te espero en la casa de Joseph Para mostrar que el ogro Vale, vale, vale Bueno, pues tengo 46 metros chips Voy a comer un poquito Y Los corazones tengo aquí Joder A ver Ven aquí, anda Ven aquí Ven aquí Que te hago el fino Y ya Uy, que lag, chaval Y aquí este Así me da Carne Eso es Muy bien ¿Y el ogro, y el ogro? ¿Te has matado al ogro? No, que no he matado a nadie Si estoy todavía Estoy todavía aquí Ah, también También hay aquí Y esto también Tengo que venir a mirar A quitar Pero bueno Eh Vamos para allá Mira, que lagazo Que lagazo A ver A que A que al final me muero Espérate que con tanto Hola, chaval Muy bien Bueno, pues Me ha vuelto a sacar No sé por qué Estoy aquí otra vez Uy, uy, uy Uy Que esto 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 me está A ver Vamos a ver Había un golem Por ahí, dices Sí Oye, esto todavía Lo tengo que hacer, macho Esto Ya no me da tiempo Para hacerlo ¿Dónde estás, Lucan? Estás aquí abajo No, ese es Bunny ¿Dónde estás, Lucan? En los misterios De Alamor Sí, pero eso ¿Dónde es? Exactamente El secreto Oscuro De Joseph Vamos Que estás abajo, ¿no? No No puedes estar abajo Con un enchanting plus Encantando mis Grepas Ah, vale No te veo ¿Dónde estás? En la enchanting plus De Joseph Ah, vale Macho Que no se puede entrar En casas ajenas No, Joseph Me dijo que si lo necesitaba Podía entrar cuando quisiera Vale, pero no te veo Vale, quítate la capa de invisibilidad, tío Que no la tengo ¿Y si no te veo? Ah, estás aquí Vale Vale, a ver ¿Qué decís que has visto? Un golem Que se cargó esta parte Ajá ¿Y dónde está el golem? No, ya lo maté Ah, lo has matado Ya Joder ¿Y qué más has visto? Un ogro Un ogro De fuego ¿Y ese no lo has podido No lo has visto? ¿No lo has matado? No, no lo he matado ¿Por qué? Estaba más o menos aquí Voy a ver Mira, ¿dónde estoy yo? Joder, ¿dónde estás? Por la parte de atrás A ver Me pongo por aquí Para mirar No te veo, tío No te veo Ahora estás aquí Vale, vale Estaba más o menos Tenemos árboles de manzana Sí Ahora solo hay que saber Dónde hay árboles de manzana Porque como no está bien cargado Del todo el biomesoplenti Pues... A saber dónde encontrarlo Mi casa Mi casa Mi casa Parezco eté Mi casa Bueno, pues aquí Lo vamos a dejar Vamos a ver Cómo arreglamos Esto Esto Pero bueno Ay... Por Dios Me da un dolor de corazón Ver mi casa así Otra vez A mí me da un dolor de risa Bueno, pues ya sabéis Lo de siempre El like favorito Si os ha gustado Y para más Y si aún no lo estáis Suscribirse No cuesta nada Me ayuda mucho Al igual que compartir este vídeo Y nos vemos en la próxima A ver si con la casa reconstruida ¿Qué te parece? Bueno, vamos Vamos a salir en escobas Vamos a salir en escobas Sí, va Iremos a Iremos ahora A viajar A ver mundo A ver si hay algo nuevo Y tal Que podamos ver Y... Y ya Y ya volveremos Con más Y esperemos que mejor Porque peor Es imposible ya Hasta la próxima Hasta la próxima